Otros hayan coronado, ya se han hecho olvidado Lo tienes abandado Esas casitas de piedra, a ti no se están cayendo Y también aquellas cervezas que tienen estos potreros Ya no se pide el ganado La gente que allí vivió, no conoció la pobreza El tiempo de agua está ahí, era la pura riqueza Otro regreso y vigoles No faltaba en la mesa Unos están en Las Vegas, otros están en Chicago Algunos en California, otros allá en Colorado Y a ese ranchito a un privado Lo tienes abandado Y ahora, a todos los amigos de Periquís del Golden Age Era para usted y todos los paloques de arriba del Samurai Y amigos que nos acompañan, papá Ahí quedó, la gente, la gente